como están amigos les mando un saludo donde quiera que se encuentren pues les voy a presentar este par de autobuses que la verdad están muy padrotes están muy bonitos pero ahorita no tenemos el espacio que quisiéramos tal vez algunos de ustedes ya los conoce ya los ha visto en las reuniones de acá de monterrey es este parlor 4106 más conocido como el terco y ahorita les voy a presentar el peña el peña doble camello como le decían antes es un modelo 1971 y y y y y y y y este autobús es de aquí de la ciudad de monterrey nuevo león y no sé si alcanzan a ver pero este autobús prácticamente se echa le falta muy poquito para llegar al nivel del piso aprovecho para mandar un saludo al señor mario y muchas gracias por permitirme grabar este bellísimo autobús vamos a pasar rápidamente a su interior para que lo conozcan lo vean cómo está este autobús muchos de ustedes ya saben que estos autobuses pues son de manufactura americana que salieron muy buenos fue de lo mejor que vino aquí a méxico a trabajar en estas duras carreteras aprovecho nuevamente para hacerles la invitación este sábado 3 y domingo 4 de diciembre se va a llevar la segunda expo de autobuses de tizayuca hidalgo el lugar del evento va a ser en el complejo deportivo los tres venados complejo deportivo los tres venados recuerden seguir la página de facebook de autobuses clásicos con toño para que ahí puedan ver las publicaciones de futuras reuniones material extra que quieran ver de autobuses ya que aquí pues solamente les presentamos vídeos pero ahí en la página y en el grupo pueden ver una infinidad de fotografías pues díganme ustedes qué les parece este autobús como ven esta configuración para mí está muy completo pues ya vieron que trae su cocina cuenta con su baño su regadera con su recámara miren nada más que amplia está aparte con unos acabados en madera muy bonitos déjenme su comentario qué les parece ese parlour 4106 y aquí estamos viendo esta chulada el peña 1971 que aún sigue en pie en proceso de restauración y se los voy a mostrar lo mejor que se pueda porque pues ya vieron que aquí lo que falta es espacio si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo en monterrey déjenme su comentario qué les pareció a primera vista este autobús y como ya veíamos ahí tenía el número 212 ya que este autobús fue el anahuac número 212 en esos gloriosos años del transporte méxico monterrey a bordo de estos autobuses aquí podemos verlo ya con sus reinas 24 5 de aluminio y bien pulidos hubiéramos querido escuchar el b12 pero no nos fue posible esperemos que en la próxima ocasión corramos con más suerte y y y y y y y y que alto e imponente se ve este autobús verdad y ya vieron la línea perfecta que tiene en sus costados sus arrastres ahí podemos ver sus ventanas y no se alcanza a apreciar mucho las dos jorobas del toldo y pero díganme qué les parece este autobús como se lo imaginan en un futuro que quede restaurado alguna idea como les gustaría verlo dejen su comentario nunca está de más saber sus opiniones y 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 ahora vamos a pasar a su interior para que lo vean prácticamente el interior está vacío está igual que cuando se presentó en monterrey y y por qué está igual pues porque esta autobús se rescató pero prácticamente pues ya iba para la chatarra por eso es que no tiene sus asientos no cuenta con portabultos pues como ustedes ya vieron nada más está el puro salón está vacío y la verdad va a ser si no imposible va a ser muy 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 difícil conseguir piezas para este camión por eso se aceptan este sus comentarios a lo mejor pudiera haber una solución quien pudiera fabricar estos portabultos ya que autobuses de este modelo ya no hay y los que hay pues no van a vender nada de piezas van a preferir que se pudran ahí como ha pasado con muchos camiones pero aquí falta mandar hacer los portabultos conseguir unos asientos lo más parecido a los originales yo la verdad los desconozco para que les voy a echar mentiras no sé cómo eran en realidad este tipo de asientos cuáles serían los que más se le asemejan a ver ustedes que los conocieron comenten que autobuses traen los asientos más parecidos a este modelo y le podrían quedar pues espero que les haya gustado este vídeo estos dos autobuses que se los presenté así rápidamente y pues esperemos verlo en un futuro terminado porque la verdad si se ve imponente este autobús saludos amigos